¿Quieres una computadora potente pero te haces bola a la hora de elegir la tarjeta gráfica que debe llevar esta compo? No te preocupes que a la mayoría nos pasa lo mismo, a no ser que seas un usuario muy técnico, al común de los mortales nos pasa que no sabemos qué tarjeta gráfica entre la gran variedad de Nvidia escoger para que tu compo sea bien potente. Tampoco sabemos si necesitamos o no una tarjeta Nvidia, así que yo te voy a explicar detalle a detalle para que al final te quede todo más claro y sepas hacer una buena elección. Así que no te muevas de ahí. Definamos algunos conceptos. Una tarjeta gráfica es un componente electrónico que va a transformar toda la información que llega a la computadora en imágenes o gráficos. Es la conocidísima GPU que es Graphic Processing Units o Unidad de Procesamiento Gráfico. Esta pueden ser de dos tipos, integrada o dedicada. La integrada va a compartir la misma RAM que tiene el sistema con el CPU. Es decir, el CPU, el corazón de la computadora, va a usar la misma RAM que va a usar la tarjeta gráfica integrada. Al compartir la RAM quiere decir que todas las tareas del sistema y las tareas gráficas o de procesamiento gráfica van a estar sostenidas por la misma RAM. También tenemos las tarjetas gráficas dedicadas o discreta que van a tener una RAM independiente que solamente va a ser usada esta RAM por la GPU, no por las tareas del sistema. A esta RAM se le llama Big RAM y mientras mayor sea la capacidad que tenga, mayor será la capacidad de procesamiento gráfico que tenga esa GPU. Y aquí es donde viene la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Con una tarjeta gráfica integrada es suficiente o necesito una tarjeta gráfica dedicada de mayor potencia? Lo cierto es que la tarjeta gráfica integrada tiene algunas ventajas. Tiene, es mucho más silenciosa, los ventiladores no se activan al 100 como si pasa con la otra. Y también permite que los fabricantes hagan computadoras más portátiles, laptop más delgadas, más estilizada, que eso para el día a día y para la movilidad es un plus. También con las tarjetas gráficas integradas, por ejemplo, la Intel Iris X Max, la más conocida, con esa puedes ver videos a 8K, editar videos a 8K y exportarlos sin ningún problema, puedes jugar a 1080p a 60 frames por segundo, puedes hacer un montón de cosas. La verdad es que no te limitas. Si ya quieres ir un poco más allá, obviamente que vas a necesitar potencia. Si quieres renderizar en 3D, si quieres hacer streaming multiplataforma en tres plataformas al mismo tiempo, esta te va a quedar un poco corta y vas a necesitar una tarjeta dedicada. Pero para el usuario común, el que edita video 4K, el que produce contenido para redes sociales, el que juega de vez en cuando una tarjeta integrada, la Iris XC, esa es más que suficiente. Si tú vas a editar videos muy complejos a 4K, que tengan muchas animaciones, transiciones, etcétera, y sean largos, pues vas a necesitar potencia. Eso significa tarjeta gráfica dedicada. Si vas a editar videos 8K, si vas a hacer streaming multiplataforma, si vas a correr juegos, la verdad que muy demandantes en cuanto a procesamiento gráfico de los de última generación, si vas a necesitar una tarjeta Nvidia. Pero, ¿qué tarjeta Nvidia escoger? Porque hay para todo el mundo. Así que ahorita vamos a los detalles para que conozcan exactamente todas las tarjetas Nvidia que hay, la clasificación y entender un poco la nomenclatura. Con esto te va a quedar clarísimo cuando estés frente a una laptop y te digan una RTX 3070, ¿qué significa todas esas letritas? Así que no te muevas de ahí. Las primeras letras, sean tres o dos, va a ser el prefijo. Luego siguen dos números que es la generación, el tier el siguiente número, la revisión el cuarto número y el sufijo las últimas dos letras. Vayamos a los prefijos que nos indicarán el tipo de tarjeta gráfica Nvidia de la que estamos hablando. La primera de ellas, la GT, es para la gama baja, modelos de baja potencia y bajo consumo energético. Segundo, GTX, gama media, potencia suficiente para correr la mayoría de los juegos actuales. Las RTX, que es la gama alta y la más conocida, potencia superior y temperaturas más baja, hardware dedicado para Ray Tracing. Estas son las tarjetas gamer por excelencia. Le siguen las tarjetas cuadro, orientadas a profesionales, creativos, diseñadores, arquitectos que rendericen en 3D, aunque esto no implica que no la puedas usar para juegos estas tarjetas cuadro. Y por último, las Tesla, orientadas al mundo profesional, pero más al científico, es decir, tareas de aprendizaje profundo, modelos matemáticos, etcétera. También la puedes usar para juegos, pero sería un desperdicio por el alto costo de estas tarjetas. Les dejo una organización de menor a mayor de todas las tarjetas Nvidia que puedes encontrar. Como pudieron ver, casi todas, desde la GT hasta la Tesla, tienen ventiladores, porque el procesamiento de gráfico genera una gran temperatura que hay que enfriar. Por ende, no esperen nunca que una tarjeta gráfica dedicada sea silenciosa. Siempre van a tener, por muy silenciosa que sea, el ruido del ventilador de fondo. La generación que es el segundo dígito después de las tres primeras o dos primeras letras. Cuanto más alto sea este número, más moderna será la gráfica. El tier de rendimiento indica el rendimiento relativo a mayor número, mejor rendimiento. Por ejemplo, la RTX 3070 es mejor que la RTX 3060. La revisión, el último número, ese cero al final. Si es diferente a cero, pues implica que hubo una revisión y por ende mejoras. Nvidia hasta ahora no ha tocado ese número. Por lo menos a mí no me ha tocado verlo, pero eso es lo que significa el último número. Su fijo. En Nvidia, el Ti Titanio equivale más o menos al XTE de las gráficas AMD. Son gráficas más rápidas que las que no tienen su fijo. Nvidia también pone aquí una M para gráficas de portátil. Después de todo esto ya vimos que es una tarjeta en gráfica integrada, que es una dedicada, si necesitas una u otra, para qué sirven, la nomenclatura completa de las tarjetas de Nvidia. Creo que te debe haber quedado clarísimo. Si tienes alguna duda, no olvides dejar tu comentario y yo con gusto te aclaro lo que sea. Si no lo sé, pues lo investigo y aprendemos junto y lo comparto contigo. Y hasta aquí hemos llegado, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Si es así, deja tu like, comparte con tus amigos y nos vemos en un próximo video la próxima semana.